¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, andando a ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana tenemos dos temas interesantes, por ahí que nos sugirieron ustedes en la encuesta semanal. Recuerde que semana con semana el productor le va poniendo los temas que vemos que están como en boga, en trending, de repente las cosas que nos van sugiriendo en los comentarios, para que usted pueda elegir cuáles van a ser los temas o el tema de la siguiente semana. Con esta semana vamos a comenzar con los miedos sin una razón aparente. Si se fija, hemos hablado de un montón de cosas aquí en el canal, tenemos un montón de videos que a todos les podríamos poner ansiedad, porque los miedos sin una razón aparente, pues también es una cosa de las cuales podríamos describir como uno de los síntomas de la ansiedad. Siento miedo, no sé por qué, de repente nada más me siento que me sudan las manos, que algo malo va a pasar, que tengo este como presentimiento, a veces pensamos que tenemos algún tipo de poder sobrenatural. No, nada más es la represión que están haciendo de las suyas. Es realmente muy interesante si nos ponemos a pensar todos los momentos y todas las manifestaciones de ansiedad que vamos viendo en la vida cotidiana que se van normalizando, ¿no? Desde esta persona, fíjese que tiene estos fuertes presentimientos, ¿no? Es que de repente algo va a pasar o no debería tomar tal decisión, no debería hacer tal cosa, hasta nos podríamos ir a la antigüedad, ¿no? Estas personas que adivinaban en el futuro o que eran consejeros, no, no vayas a hacer tal cosa porque mis tripas me dicen, nuestras tripas, ¿qué nos van a decir del futuro, no? Nuestras tripas nos dicen si tienen hambre o no tienen hambre, ¿no? Si nos hace falta azúcar o no. Pero todas estas cosas que nosotros le fuimos dando ese significado, que realmente es ansiedad, ¿no? ¿Y qué es la ansiedad? Al final de cuentas, ¿no? ¿Qué es esta sensación tan desagradable que tiene tantas manifestaciones que nos acompaña a todos nosotros en mayor o menor medida? Es algo que en tiempos antiguos, fíjese, ansiedad, la palabra, ¿no? Si la empezáramos a rastrear en sus orígenes, tiene que ver con angst, como angustia, ¿no? Angustia y ansiedad van siendo más o menos sinónimos. Y la angustia es la sensación de pasar por un canal o por un espacio muy reducido, ¿no? Como que nos apretujamos. Y estaban, ¿no? Los exponentes que decían que todos los seres humanos tenemos esta huella de la angustia, de la ansiedad, ¿no? Porque nacemos, porque fuimos paridos en algún momento y pues pasamos por el canal vaginal y es un momento traumático en la vida de todos. Pasar por un lugar totalmente reducido que nos queda en la cabeza como mango chupado y luego se nos acomoda de regreso las neuronas. Pero si se fija, es querer entender de dónde viene esa sensación. Y dentro de los mitos griegos, por ejemplo, no me acuerdo quién era, pero era un personaje importante ahí que él no sentía angustia porque él lo habían sacado del vientre de su madre en una cirugía con un cuchillo, ¿no? Entonces él no tenía angustia como el resto de nosotros. Y se fija, pues eran teorías que iba haciendo la gente antaño, ¿no? Que los objetos se dejaban de mover porque se cansaban y cosas por el estilo. Pero si se fija, hay una cierta relación y hay como un razonamiento de qué es lo que iba sucediendo porque desde siempre nos ha acompañado, ¿no? La ansiedad, la angustia, que ahorita lo estamos tomando como sinónimo, no es necesariamente como esa huella de que algo nos haya sucedido, sino que lo podríamos llegar a explicar, ¿no? Pensando en estos miedos sin una razón aparente, en que hay ciertos como pensamientos o vivencias que llegamos a tener, que nos dan una referencia de morir. Fíjese, esto vamos a elaborarlo un poquito más. Nadie sabe vivo que se siente morirse porque si nos hubiéramos muerto, pues ya no habría forma de que reportáramos cómo es morirse, ¿no? Hay personas que pueden decir, bueno, es que yo quedé en coma o yo quedé de tal manera así, pero no nos morimos. Entonces la experiencia de morirse no la tenemos, ¿no? Lo más que tenemos es como esa desconexión, como desaparecer, ¿no? Como que se pierde la noción del tiempo y eso es morir. Fíjese, no es tan difícil conceptualizarlo, pero morir, 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 nadie lo ha experimentado que siga vivo. Entonces no hay un referente real de todo esto. Lo que nosotros vamos teniendo como un referente de morir o del peligro tiene que ver con las cosas que nos despertaban ese reflejo cuando éramos pequeños. Por ejemplo, el hambre, ¿no? Por ejemplo, el frío, por ejemplo, el quedarnos solos. Fíjese cómo todas estas cosas se van integrando en nuestra percepción, en nuestra representación de lo que podría ser morir. Si yo me quedo solo, desamparado, sin comida y con frío, lo más seguro es que me muera. ¿Por qué? Porque está esa referencia instintiva de que si me duele algo, algo está mal en mí. Y si algo me duele, pues tiene que ver con este tipo de cosas. Entonces, dice, fíjame, mientras vamos creciendo como seres humanos, ¿no? Y como animales gregarios sociales, el separarnos, el desprendernos de alguien, nos va a traer esa sensación de morir. Como que me va a pasar algo malo. Y esta es como la primera huellita que podemos tener alrededor de lo que tiene que ver con la angustia y la ansiedad. Entonces, regresando un poquito a esto, ¿no? Después de un brevísimo, una brevísima explicación de por dónde va esta sensación de angustia y de ansiedad. Fíjese cómo, cuando sentimos un miedo inexplicable, que nosotros no sabemos por qué está pasando, hay muchas cosas en nuestra vida que están sucediendo al mismo tiempo y que no somos conscientes enteramente de todo. Por ejemplo, ¿no? Tal vez yo tenga una situación en el trabajo, ¿no? Que de repente empecé a ver que en otra, en alguna sucursal, tal vez de la que estoy, empezaron a correr personas, ¿no? Que no podría decir, bueno, pero a mí no me ha tocado, ¿no? No han avisado nada de eso. Pero al mismo tiempo, al esposo de la amiga de mi mujer, lo corrieron de su trabajo de otra cosa, totalmente, ¿no? Y eso empezó a traer problemas en su relación y nosotros hemos llegado a escuchar esa plática con nuestra pareja, ¿no? Por decir algo. Y de repente estamos viendo las noticias o estamos viendo una película y nos empezamos a sentir horrible, ¿no? Así ¿qué está sucediendo? ¿Por qué de repente siento este miedo? Es muy probable que algo de lo que estamos viendo acaba como uniendo esos puntitos, ¿no? Como en esos dibujos que en esos juegos de antes de una de las líneas para descubrir qué es lo que está escondido detrás. Empezamos a tener esta como pensamiento de relleno, de fondo, ¿no? Es que tal vez si yo pierdo el trabajo, también voy a tener, voy a empezar a tener problemas con mi relación y posiblemente me quede solo y pierda a mis hijos y pierda mi estabilidad y pierda... Y tal vez la película era de guerra o de, no sé, de algún superhéroe, pero algo nos hace pensar en todo eso y se une esa cadena asociativa y empezamos a sentir esa sensación, ¿no? Aunque no esté pasando de hecho, aunque no tengamos nada, ni nos han avisado, ¿no? Ni ha habido nada real dentro de nuestra esfera, pero si se fija el razonamiento que hay detrás de todo esto, de la pérdida, de la separación, nos puede llegar a traer esa sensación de que algo malo va a pasar. Algo malo está sucediendo porque yo estoy viendo alertas alrededor y estamos intentando buscar un patrón. Constantemente estamos intentando darle coherencia a nuestro mundo, ¿no? Como integrar lo que está sucediendo. Por eso es que las personas antiguas de repente veían un cometa y empezaban a buscar, ¿no? Así que era suceder. Y de repente si pasaba un cometa y al mismo tiempo había una plaga, el cometa es el que trae las plagas. Y el cometa hacía millones de kilómetros de distancia que no le somos así relevantes en ningún sentido. Y las plagas pues aparecieron en ese mismo momento. Pero se intenta generar esa relación, ¿no? Se intenta hacer como esa correlación alrededor de este tipo de eventos. Entonces, si nosotros empezamos a ver esto, que si se fijan, los despidos son una cosa muy normal, ¿no? La gente muy a menudo pierde su trabajo. No, no es una cosa rara. O es más, nos podríamos ir a una situación más, todavía más común, la muerte. Por ejemplo, todos los días mueren personas. Todos los días. Muchas personas. Nacen más de las que mueren, pero todos los días están muriendo personas. De repente algo empieza a pasar dentro de nuestros hábitos, ¿no? De nuestras órbitas cercanas y de repente vemos que murió el papá de un amigo, ¿no? O murió un amigo, o su hermano, o uno de nuestros familiares muere. Y a la semana siguiente muere alguien más, ¿no? Y nosotros empezamos a sentir esta sensación ominosa. Algo malo va a pasar, ¿no? Algo malo va a suceder. No tenemos ningún tipo de presentimiento. Estamos intentando darle una coherencia a todo esto. Si estamos viendo que las personas a nuestro alrededor están enfermando, aunque no sea algo que tenga que ver con nosotros, tal vez aunque nosotros estemos en perfecta salud. Tal vez hay personas que están cerca de nosotros que también están en perfecta salud. Pero empezamos a ver eso alrededor y nos empezamos a cuestionar. Empezamos a darnos cuenta de que la muerte nos anda acechando a todos. No es un decir. Pero normalmente andamos medio disociados de eso. Pero en el momento en el que empezamos a tener ese tipo de flashazos de realidad, ¿no? Que cada vez se van haciendo más comunes, dependiendo de la etapa de vida en la que estemos, ¿no? No es lo mismo tener 20 años que tener 60 o 70 años. Cuando de repente ya empezamos a ver que las personas si tenían una enfermedad crónica, pues ya están bastante graves para esos entonces, ¿no? Que cuando teníamos 20 años, ¿no? Es muy distinto. Y va teniendo una relevancia diferente. Y ahí es en donde empezamos a sentir estas sensaciones, ¿no? Por darnos una breve idea de por dónde vienen estos miedos como injustificados. Si se fija, todas estas sensaciones que tenemos tienen un significado. Tienen un trasfondo. No nada más nos da. Y eso es algo que por ahí todavía vi que andaba girando el tema, ¿no? ¿Terapia o medicina? Ese es uno de los problemas de tomar medicina inmediatamente, ¿no? No como si fuera un apoyo, sino pensar que el problema es la sensación. Si se fija, si pensáramos en un acercamiento terapéutico alrededor de esto, ¿no? Si yo empiezo a tener esta ansiedad, es muy normal y es algo todavía más normal si empezamos a tener ya la mediana edad, ¿no? Tengo esas dos opciones, ¿no? O empiezo a medicarme porque esto no me va a dejar vivir a gusto, ¿no? Porque me empiezo a preocupar, porque me empieza a pasar factura, ¿no? Que por ahí hay otro tema alrededor de que cada que pasa algo importante en mi vida o fuerte en mi vida me enfermo. Y se fija, va guardando relación con esto. ¿Por qué? Porque son fuentes de estrés, ¿no? Es algo que si yo no me trato, fíjese cómo va a afectar mi apetito, va a afectar mis ciclos de sueño, va a afectar mi capacidad de hacer ejercicio y de disfrutar mi tiempo libre. ¿Por qué? Porque estoy preocupado, porque tengo esta sensación de que algo malo va a pasar. Y aparte, corporalmente estamos preparados que si empezamos a ver señales de eso, nos estresamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos animalitos que en algún momento vivían en la selva, ¿no? Y ese tipo de señales es de que algo nos va a tragar, ¿no? De que algo nos va a atacar. Entonces empezamos a tener esta reacción, ¿no? De alerta, de correr o atacar a las personas. Y eso nos genera un estrés, eso nos cambia el nivel hormonal, eso nos empieza a generar un montón de cosas en el cuerpo que a la larga nos da factura a veces hasta la corta. Por ejemplo, las úlceras es algo que pasa por estar constantemente en esa situación de estrés. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo está en esa situación de alerta, empezamos a producir más ácido, empezamos a hacer un montón de cosas que nosotros no somos conscientes, pero que nos empiezan a fastidiar si se mantienen, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial cambia, ¿no? Si estamos mucho tiempo estresados, nos empezamos a fastidiar. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos empiezan a tener un trabajo extra que no deberían de tener porque no estamos hechos para aguantar tanto tiempo esa sensación de estrés y entonces empezamos a tener esta justificación. Como me siento estresado, voy a empezar a tomar. Una de las cosas que por lo general sucede, ¿no? Yo me tomo unas copitas los miércoles, los viernes, sábados y domingos, con eso me siento más tranquilo, ¿no? Puedo dormir mejor, pero pues la cosa es que estamos estresadísimos y nos estamos intentando intoxicar, ¿no? Para bajar toda esa ansiedad. O empezamos literalmente a tomar ansiolíticos, ¿no? Sin tener ninguna otra vía de entender qué es lo que está sucediendo. Lo único que sucede es que estamos intentando apagar las señales, ¿no? Es así como que se está quemando el edificio y empezamos a arrancar las señales de humo, ¿no? Empezamos a quitar los detectores de humo para que no nos moleste el pitido. Y es lo mismo que acaba sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una situación de fondo que no estamos interpretando, que no estamos integrando en nuestra vida, que no estamos integrando en nuestra experiencia y que nos va a seguir haciendo ruido porque aparte no va a cesar, ¿no? Son cosas que van a seguir sucediendo. Y como les digo, es algo realmente preocupante porque esto nos pasa a todos y realmente que tantas personas se atienden de esto, ¿no? Que tantas personas simplemente dicen, pues es algo con lo que tengo que vivir. Esto es algo especialmente preocupante con los hombres, ¿no? Porque no solamente la cuestión de la mortalidad, ¿no? Y estos miedos, sino toda la cuestión de la ansiedad se va relacionando como que es algo sentimental y que los hombres no deberíamos de hacer ningún tipo de aspaviento si nos sentimos mal esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una debilidad, porque tiene que ver con una fragilidad, porque cómo va a ser posible, no me estoy volviendo loco. Y esto solamente agrava más la situación, ¿no? Porque no estamos recibiendo la atención necesaria, no estamos haciéndolo, lo necesario para lidiar con esto. Y lo que pensamos que se puede hacer es apechugar, ¿no? Aguantar. Es que yo me puedo anteponer en estas situaciones, ¿no? La cosa es que todos podemos, ¿no? Hasta que ya no. Hasta que en serio nos traga el estrés, hasta que nos empiezan a dar ataques cardíacos, hasta que empezamos a tener derrames, hasta que nos empiezan a carcomer las enfermedades crónicas prematuras, ¿no? Porque de todas maneras nos vamos a enfermar, pero nada más estamos acelerando ese proceso de envejecimiento, de ese cuenta, ¿no? Como necesitamos, es como correr un carro sin aceite, ¿no? Sin darle mantenimiento. Es necesario darnos un mantenimiento también en esta cuestión emocional, darnos cuenta de que hay procesos que nos rebasan y que necesitamos acercarnos hacia un profesional para intentar elaborar todo esto, ¿no? Y esto como una breve reflexión de estos miedos que pareciera que no tienen explicación. No es la única causa por la cual sentimos estos miedos. En algún momento hablaremos sobre la represión y sobre este regreso de lo reprimido, que tiene que ver con otro tipo de sensaciones que también nos generan ansiedad, ¿no? Porque en serio que es un repertorio, como le digo, podríamos hablar todos los programas todas las semanas de ansiedad y yo creo que no se nos acaba el contenido, pero vamos elaborando un poquito más sobre estas experiencias que usted mismo va teniendo, como por ejemplo estos miedos. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar el programa. Espero que haya sido de su agrado. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta luego.